creemos que estamos al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y esa no es la realidad la realidad es que no captamos ni la cuarta parte de lo que el universo nos pone ante la vista diariamente o me vas a decir que no me vas a decir que te pronto te das cuenta que te falta la mantequilla y sales directamente hacia el supermercado a buscarla pero que sucede en el camino al supermercado tú no vas disfrutando de la arquitectura de aquel y aquel otro edificio tú no vas disfrutando de ver la primera matita verdecita que va germinando y que anuncia que la primavera se acerca no tú vas a toda velocidad con tu mente dispersa pensando que tienes que comprar la mantequilla pero que además vas a comprar otro litro de leche y cuatro acelgas porque te hacen falta para la semana que viene así así es que pasamos por la vida no en el ahora inmediato sino dispersos a un momento en el paso ah 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 Mi nombre es Angelo Fernández y como siempre te estoy transmitiendo este momento de amor fraternal desde Manhattan, New York City ahora bien, si estás conociendo mi nombre ahora en este video por primera vez quiere decir que estás en The Run Play no estás supuesto a estar ahí ahora porque este es el número 3 de esta serie de modo que debías regresar al número 1 para que entonces tenga una coordinación y puedas entender mejor la historia que me traigo en tu mano ahora, dicho esto, ¿qué te deseo? te deseo lo mejor del mundo te deseo que este momento sea especial para ti, para mí aprovecha, tómate un té, un café, lo que gustes y entonces vamos sin más a continuar la saga de Conquistando los Alpes Europeos pues qué te digo entrar a una tienda de alpinismo fue para mí descubrir un mundo muy nuevo donde la tecnología había hecho de las suyas y yo ni por enterado yo sabía ya del adelanto de los carros del adelanto de los relojes del adelanto de cosas que llamaban mi atención pero como nunca pensé verme envuelto en alpinismo ni siquiera sabía que en mi ciudad habían montones de tiendas dedicadas a ello pues entré conocí una cantidad de herramientas increíbles que yo no sabía que existían y menos sabía cómo se usaban todo eso tuve que aprenderlo me sorprendí cuando encontré ropa que por ejemplo ropa de alpinismo que te pones la playera y el pantalón y si hay una temperatura muy caliente y el sol está rajando las rocas esa ropa supuestamente porque no se ve abre unos poros y el fresco que tú sientes es increíble es muy relevante para una temperatura fuerte y si en el momento la temperatura cambia viene una nube y empieza a descargar nieve puedes creerme que esa misma ropa cierra esos poros se vuelve hermética y te da calor pues bueno todas esas cosas tuvieron que ponerse al día aquí en mi coquito y así disfruté mucho haciendo las compras y estuve listo con toda la instrumentaria necesaria y todas las herramientas para ir a escalar la primera vez fue en Suiza volamos desde New York a Suiza y de allí a San Maurice un lugar maravilloso en la cima de montañas pero donde aún llega el tren un tren fabuloso que después sabría yo era el tren más famoso del mundo porque es un tren que sus vagones son casi todo en cristal y la trayectoria que ese tren sigue subiendo las montañas los Alpes Europeos hasta cierto límite es uno de los viajes más hermosos que puedas imaginarte y el más bello que yo personalmente haya dado alguna vez pues allí en Suiza pasamos como dos días recorriendo la ciudad disfrutando de diferentes ciudades porque en realidad estuve en Suiza muchas veces y disfruté todas todas sus ciudades bueno pues disfrutando la ciudad y acomodando nuestros cuerpos al viaje al cambio de latitudes allí pasamos dos días y a los dos días nos montamos en el famoso tren Bernina quiero que busques en YouTube videos sobre este tren el tren Bernina Bernina Express para que te sorprendas con la belleza del tren y la belleza de los paisajes que recorren pues ese ese paisaje lo hice muchas veces pues hicimos el paisaje iba yo encantado viendo aquella maravilla aquellos precipicios todo eso hasta San Mortis donde termina este tren allí conocimos al grupo las cinco personas restantes y los dos guías que harían la escalada con nosotros recuerdo que llegamos como a las once de la mañana y los guías después de las presentaciones etcétera dijeron bueno vamos a comenzar a subir porque nos va a tomar tiempo y necesitamos llegar antes del anochecer al primer campamento no recuerdo creo que el nombre que se le da en Europa es Hoots Hoots algo así pero son unos campamentos que están dispersos entre picos y montañas en lugares inhóspitos que tú no te imaginas allí se encuentran esos campamentos que son los que acogen a los alpinistas cuando van de pico en pico de un tramo a otro pues bueno nada yo estaba ya tú sabes como un niño con juguete nuevo comenzamos la escalada y muy pronto tuve ante mis ojos la primera enseñanza de la naturaleza de esta maravillosa naturaleza de este maravilloso planeta pude captar con mis ojos las líneas divisorias que van marcando las diferentes vegetaciones según la altura y el tipo de animales que también viven en cada diferente altura cosas muy muy interesantes comenzamos la subida en un verdor fascinante el verdor que por lo regular casi todos conocemos después llegamos a una altura donde ya ese tipo de plantas no existió más cuando existía el primer verdor los cuidados y la técnica para ir en la escalada conllevaban el cuidarse por ejemplo de osos de un cierto tipo de animales cuando uno pasa ese límite y comienza otro tipo de vegetación más dispersas ya comienzan a verse las rocas entonces también viene un cambio de técnica porque vas a enfrentarte con otro tipo de animales diferentes ya no serán osos ya no serán vacas silvestres no vas a comenzar a encontrarte con venados antílopes y diferentes animales que andan a esas alturas para que te cuento no hay palabras para decirte la maravilla de paisaje que yo iba observando a medida que iba escalando te cuento que estas excursiones de alpinismo duran un máximo de tres semanas porque el alpinismo no es la idea que yo me hice de primer momento de que bueno sube esta loma llega hasta cierto límite y baja otra vez no el alpinismo profesional que yo hice consistía en subir por ejemplo en esta ocasión que estoy contando comenzamos a subir los alpes suizos comenzamos a subir por suiza vamos cruzando de pico en pico y esto toma kilómetros días te toma tres semanas vamos cruzando de pico en pico y entonces a lo mejor ese itinerario subimos por suiza pero bajaremos de nuevo a la planicie en francia o en italia o en austria en diferentes lugares porque se va pasando de país en país de pico en pico y la duración de esto porque es un ejercicio muy fuerte es tres semanas empezamos la subida la primera semana pasamos tres semanas disfrutando de parajes maravillosos de momentos donde tienes que probar tu valentía etcétera etcétera fascinante hasta que entonces comienzas a descender ya sea en la ladera de italia o de francia en cualquier país que designes o alemania y entonces ya ahí a las tres semanas de haber llegado abajo es un ejercicio tan potente que físicamente estás exhausto y los pies pueden llegarte a sangrar por el tipo de zapatos y el tipo de forma de caminar que tienes que hacer por esas tres semanas así es que lo que hacíamos era que después de pasar tres semanas en las montañas inhóspitos fuera de la de la civilización entonces tomábamos una semana porque yo decía no bajar esta loma y yo no puedo montarme en un avión para salir hacia New York hacia América entonces tú usábamos una semana extra para irnos a un balneario para hacer ya ese turismo camaleónico que es sentarte a la orilla de un lago ir a los restaurantes pasear en los museos en los lugares antiguos y así en esa semana que hacíamos eso me reponía para volver a tomar ocho horas de vuelo hacia New York City así comencé a conocer el alpinismo a subir aquellas maravillosas montañas y claro dicho de esta manera así parlada no es lo mismo es interesante la cantidad de cosas que van sucediendo en esas escalaciones por ejemplo lo primero la impresión de ver el paisaje es algo fascinante ver los como se dice en español los glaciales los glaciales que es el hielo que se va derritiendo desde las cúspides de las montañas y se va convirtiendo en cascadas y en ríos de aguas muy frías y cristalinas bueno ver todo eso ya era una maravilla un encuentro bastante importante que me hizo medir mi valentía fue en un momento dado alturas increíbles ya en las zonas de las rocas peladas había un inmenso precipicio de este lado cuatro rocas para cruzarte de un lado más seguro al otro y aquí la pared de roca subiendo pues iba yo a cruzar y cuando voy a dar el paso estando el precipicio a un lado sobre las rocas miro me sorprendo al ver un antílope no sé qué tipo de venado sería eso pero lo primero que me impactó fueron sus tarros así enrollados enrollados así y parados así no sé cuál de los dos se asustó más si el venado aquel o yo pero los dos quedamos impactados al vernos yo sorprendido de ver la maestría con que esos animales que no tienen manos no tienen garras como ellos se afianzan a las rocas casi perpendiculares y suben es increíble pues bueno aquel encuentro imagínate a esa inmensa altura con un precipicio a un costado fue uno de mis primeros momentos de realmente ver quién era yo en esas situaciones porque el venado y yo nos miramos y rápidamente tuve que pensar bueno quién pasa primero él está tan asustado como yo aquí no hay ida para atrás no hay ida para adelante no hay ida para los lados qué es lo que vamos a hacer eso es parte del disfrute del alpinismo cuando te encuentras ante situaciones de ese tipo y entonces pues magníficamente aquí estoy haciendo el cuento ni el venado se cayó ni yo tampoco pero ves esos son ese tipo de aventuras de historias que te van sucediendo que te enriquecen ese viaje de enfrentarte a tus miedos por ejemplo llegué a una altura específica donde ya no hay vegetación ya no hay animales pero aún las plantas continúan creciendo y entre las rocas en las grietas de las rocas crecen unas especies de flores parecidas a cactus son unas flores que parecen irreales en colores naranja brillante amarillo brillante rojo brillante unas flores olvidé el nombre de esta específica flor que nace a esas alturas pero es realmente maravillosa y entre tanto gris entre tanta roca es fascinante cuando en una grieta encuentras aquella pucha de aquellas flores extrañas que son como gruesas de un color brillante es emocionante creo que es una de las fases del alpinismo cuando te enfrentas a tus miedos cuando sabes que estás en una posición y en una situación donde ningún otro ser humano puede ayudarte y entonces llegas a ese juego de mi vida o mi muerte esos momentos desatan dentro del ser humano unas emociones y unas fuerzas de carácter que hay que vivirlo para entenderlo pues así continuamos subiendo entonces empecé a ver cuando el sol empieza a caer y todavía no habíamos llegado al punto donde teníamos que llegar para pernoctar esa noche imagínate el cansancio las emociones la tensión cuando llegábamos a parajes muy difíciles que había que colgarse etcétera en fin así comencé mi camino al cielo y tú cómo te estás sintiendo con esta historia por el momento vamos a detenernos porque quiero mantenerte ahí llena de tensión así es que en el próximo capítulo vamos a ver qué fue lo que enfrenté cuando por primera vez llegué a uno de estos lugares donde los alpinistas pasan algunas horas para reponerse para comer y continuar camino de pico en pico dime te está gustando esta historia espero que hayas tenido un rato agradable conmigo porque yo para mí hacer esto para ti es la vida misma fascinante así es que por el momento qué más puedo decirte que te deseo todas las cosas lindas acuérdate que estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que cuidarnos más que antes así es que dicho todo esto te agradezco me regales un like te agradezco te anotes a mi canal y lo infundas para que youtube me publique más a menudo y poder tener este momento de amor fraternal con más personas así es que te doy las gracias por todo te doy las gracias por estar ahí óyeme que esto nació para ti y qué te puedo decir mi espíritu te reconoce namasté y sé que ahí estarás para el próximo capítulo bye bye y 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 Gracias.